Señorita, ¿está embarazada? ¿Qué? Sí, se encuentra aproximadamente en su sexta semana de gestación. Amor, como nadie te lo ha hecho, ¿no? Amor, no fue a baño al cine. Pues bueno, entonces, sexo, lo que quieras. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué? Santiago, ¿qué es esta vaina, oye? ¿A ti qué te pasa, oye? Después de este viejo, te vas a poner a estar metiendo esta vaina, oye. Bueno, ok. ¿Pistol? Ese desgraciado vino a matarme. La chile le contó todo lo que yo sé, maldita perra. En los tacones de Eva, solo por el canal RCN Novelas.